¿Estás cansado de tener tu skin de siempre, pobre, barata, asquerosa, horrorosa, desagradable, y pasar a skins mejores como esta, de muchos robux totalmente gratis, sin gastar ningún maldito robux, pues quédate a ver el video completo. Te enseñaré este truco sencillo, que muy poca gente sabe, y hay que aprovecharlo antes de que lo quiten, lo primero que deben hacer es, escribir en el chat barra catalogo, ¿Los enviar a otro mundo? Para crear su skin, deben de irse al más que está abajo, y hacer los pasos que se ve a continuación. Bueno ahora buscan lo que le van a poner a su skin, yo buscaré lo mío, bueno ya busqué lo que voy a usar, ahora les diré como irse al juego. Tienen que escribir en el chat, barra clistonate, y automáticamente se transportarán a la partida. Como verán esto es 100% real, se te pone la skin, y lo mejor es que la pueden ver las personas, y piensan que tienes robots xdd, y es más fácil que te donen creo yo. En fin, si te sirvió el vídeo no olvides de suscribirte, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, y por último compartir con tus amigos, ahora si, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.